Hola gente, en este vídeo les voy a mostrar cómo vamos a retirar el moho de las paredes. Este problema me presenta en este dormitorio, o casi todos los dormitorios de la casa, en las paredes sur. Como pueden ver, solamente es en la pared sur donde tenemos este problema. En el resto de las paredes no hay ningún inconveniente. Frecuentemente este problema se ve presentado en invierno. Durante el verano no hay ningún tipo de inconveniente. Para retirar los hongos, el moho o las manchas de humedad en la pared, vamos a utilizar este producto. Este producto aquí en la Argentina se lo conoce como agua lavandina. Es cloro diluido en agua. En otras partes se lo conoce con el nombre de lejina. Lo vamos a colocar dentro de un pulverizador. Vamos a verter el agua lavandina dentro del recipiente. Para atomizar sobre la pared. Quiero aclarar que no tenemos que usar este producto en particular. Uso este producto porque es el que tenía. Recuerden que este producto se denomina agua lavandina y vienen distintas marcas. En este dormitorio ya hemos retirado todos los muebles. Recuerden tapar todo aquello que no quieren que se manche. Porque este producto si vuela y cae sobre alguna tela o algún elemento plástico puede llegar a mancharlo. Así que recuerden tapar todo para no tener ningún tipo de inconveniente. Como se puede ver, el piso actúa en forma inmediata. Como pueden apreciar, hace 5 minutos que se colocó el agua lavandina. Y ya prácticamente se fue todo el moho. Si hace falta, vamos a dejar secar un poquito más. Y si hace falta, vamos a colocar en esos lugares donde pudo haber quedado un poco más asentado. Una hora después de haber aplicado el agua lavandina, este es el resultado. Ya estamos listos para lavar la pared con un cepillo suave y agua. Aquí tenemos nuestro cepillo de cerdas suaves y nuestro balde con agua para comenzar el trabajo. Y ya está listos para lavar la pared con un cepillo de cerdas. Una vez lavada nuestra pared, esperamos 24 horas para que se seque para poder aplicar nuestra mano de pintura. Recuerden limpiar todo bien antes de pintar, porque una vez pintado, si tenemos que limpiar algo, podemos manchar la pared. En este caso, lo que tenía que limpiar bien era la ventana. Aquí tenemos preparados todos nuestros elementos para empezar a trabajar. Es importante cuidar el piso. Aquí coloqué una cortina vieja de baño para que todo lo que pintemos caiga sobre la cortina y no sobre el suelo. A mí me da mucha pereza frecuentemente limpiar las cosas que uso para trabajar, porque termino a última hora siempre cansado. Entonces, uno de los tips que les puedo dar es que cada vez que usen una herramienta y se ensucia, es que la limpien en el momento para así al final de la jornada poder guardarla limpia. Por ejemplo, una de las cosas que me cuesta muchísimo es que se me seca la pintura en el rodillo. Por eso agarré la costumbre ahora de limpiarlo, ni bien termino de pintar. Y para cuidar la bandeja donde pintamos, vamos a colocarle una bolsa. Así derramamos sobre la bolsa la pintura y siempre nos va a quedar la bandeja limpia. Vamos a batir nuestra pintura para que quede en forma homogénea. Aquí tengo el batidor. Siempre antes de pintar, acordarnos de agitar la pintura. Aquí ya tengo preparado mi balde con agua para limpiar el agitador. Vamos a empezar retocando los lugares donde falta pintura. Una cosa a tener en cuenta con la pintura blanca que siempre parece que no cubre, que no va a tapar. Pero hay que esperar a que se seque para ver el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quitar las manchas de moho o de humedad de una pared. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.